RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos darle la bienvenida a la arquitecta Norma Yarro, que es candidata al Congreso de la República con el número 4 por Renovación Popular, partido que encabeza Rafael López Aliaga, a la par y es integrante del equipo del Plan de Gobierno. Arquitecta Yarro, qué gusto saludarlos, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, acá estamos para, y en la recta final, como se dice, después de una campaña dura, compleja, atípica, en pandemia, muy agradecidos con todas las personas por toda esa entrega, por creer en Rafael López Aliaga, por creer en Renovación Popular y por el apoyo que le están dando a Norma Yarro, que va al Congreso de la República con el número 4. Sin lugar a dudas, tal como usted lo enfatiza, es una campaña bastante atípica, estamos en medio de una emergencia sanitaria, una emergencia de salud por la pandemia, estamos en una profunda crisis económica y naturalmente también en una crisis política, ¿no? Falta poco menos de 5 días para las elecciones, para que los peruanos acudan a las ánforas, ¿no? ¿Cuál va a ser el mayor énfasis que le va a poner en lo que falta de la campaña Renovación Popular en todo el país? Mira, nosotros estamos, primeramente, yendo a solicitarle a las personas que, por favor, confíen en la propuesta de Rafael López Aliaga, que apoyen muchísimo en el sentido de que las encuestas no nos lleven a esta equivocación, ¿no? De querer decir que Renovación no está en el sitio que está, ¿no? Yo creo que acá la población se da cuenta que tenemos un voto duro, que creen mucho en Rafael López Aliaga, y sobre todo que tenemos esta... Mira, nosotros estamos saliendo puerta a puerta, hablando con las personas, con Cruzando, y vamos a seguir haciéndolo hasta el día jueves, que es, digamos, permitido presencialmente, virtualmente, hasta el día viernes. Mira, José, nosotros tenemos que ser muy humildes en esto, sabemos que estamos muy seguros de que vamos a pasar a segunda vuelta, y te lo digo con toda seguridad, si es que no ganamos en primera vuelta, se siente en la calle ese voto duro, como te digo, ese sentimiento hacia Rafael López Aliaga, vamos a ir con humildad, porque creo que lo que el país necesita es tener gente humilde, gente trabajadora y gente que sepa la responsabilidad que va a asumir en un país tan fraccionado como este, pero no vamos a parar. Todos los días es fiesta para nosotros, porque estamos en una fiesta democrática, y estamos entrando más que nada, ¿sabes qué cosa? A un cambio, a un país que ya despertó, ¿no? Ya despertó y reconoció cómo se han manejado elecciones por estos grandes grupos económicos. Pero ya no es tiempo de pelear, es tiempo de unirnos en decidir ese voto, y llamar a la ciudadanía, por favor, que no haya ese ausentismo en las urnas. Podemos ir con las mascarillas, con la doble protección, respetando los horarios, pero nuestro país necesita, por el futuro de nuestros hijos, que todos vayamos a votar este 11 de abril. Ahora, hay un hecho que no podemos dejar al margen, ¿no? Y sin lugar a dudas, usted lo ha enfatizado, ¿no? Se requieren generar cambios en el país, se requiere generar confianza, pero no podemos olvidar que somos un país que en estos momentos está en una polarización, ¿no? Que se siente, estamos en un proceso de fragmentación, ¿no? Y quien acceda al gobierno a partir del 28 de julio va a tener que hacer los esfuerzos necesarios justamente, ¿no? Para reconciliarnos, para establecer, ¿no? Esa confianza que tanto se necesita en el ámbito interno y en el ámbito externo, ¿no? Esos son dos aspectos fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece Renovación Popular en esta etapa, ¿no? De consensos, en la búsqueda de reconciliarnos, en la búsqueda de generar confianza hacia el país? Fíjate, primero hay que saber una cosa, que no va a haber un Congreso con grandes mayores. Así es. Es un tema que va a ser clarísimo y está visto, ¿no? Los congresistas que tengamos la suerte, si Dios nos lo permite, de ingresar ahí en la población, no se elige, vamos a tener que entrar en un consenso y en un trabajo, digamos, proactivo en favor del gobierno. No puede pasar lo que pasó tiempo anterior, que hubieron 72 congresistas que se pelearon con el gobierno y tenemos hoy cuatro presidentes y uno en transición. Bueno, o tres presidentes y un presidente en transición. No lo digo por cómo está llevando la pandemia, sino porque ha sido de paz, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que tenemos que hacer nosotros es, y me considero una persona bastante conciliadora, si he sido región metropolitana de mayoría y de minoría, entonces yo creo que acá tenemos que todos tener el mismo objetivo, que es ver el tema de salud, el tema de seguridad ciudadana, reinsertar económicamente en nuestro país, y ver el tema de lo que viene a ser el hambre cero. Acá la gente se muere de hambre en los desentamientos humanos, en los cerros que camino todos los días y los visito. Y sobre todo, la gente está con mucho temor en este momento por el tema de la pandemia, porque realmente, si tuviéramos un gobierno que te dijera la verdad, te comentara, te dijera en la situación en que estamos, creo que el peruano es demasiado inteligente como para saber cuidarse. Pero si el mismo gobierno un día dice una cosa, el día siguiente dice otra cosa, vemos cómo las vacunas están llegando por parte, vemos de que no existe un orden y un censo de quienes se están vacunando. Renovación Popular, yo te lo digo, y te lo digo porque Rafael López Alea lo es, es así, es un hacedor, no es un gran orador, pero es un hacedor de cosas. Y nosotros en el Congreso de la República, Norma Yarro, personalmente, se va a dedicar muchísimo a apoyar todo lo que es el tema de salud, y no porque sea médico, soy arquitecto de profesión, pero tengo la capacidad por años de experiencia de haber trabajado con hospitales de solidaridad, y saber cómo puedes apoyar tú para tener una ayuda inmediata, cómo puedes repotenciar tú los hospitales en el tema de infraestructura y tecnología. El segundo tema que es importante, el tema de la formalización, no puede ser posible que por años tengamos asentamientos humanos a nivel nacional sin agua y sin desagüe, de que esa lubridad y dignidad de vida humana me hablas. Y el tema de reinsertar a la economía, a nuestro país, la Comisión de Economía va a tener que priorizar. Recuerda tú que vamos a entrar a un Congreso y a un gobierno donde esta vez no vamos a podernos quejar y decir, esto me dejaron. No, tú estás postulando porque eso quieres solucionar. Y ahí está la diferencia con Renovación Popular. Nosotros queremos solucionar. Durante estos dos, tres años que va a durar la pandemia, no cerremos los ojos, esto no acaba en diciembre, esto no tiene una fecha de caducidad para trabajar. Ahora, usted ha sido funcionaria en gobiernos locales por muchos años, ¿no? Y usted lo acaba de dar a conocer, ¿no? Conoce un poco cómo se manejan los gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Por qué le pregunto esto, no? Porque una de las labores en el legislativo es justamente el trabajo de fiscalización, ¿no? Que cumple el Congreso. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la gestión en los gobiernos subnacionales. Me estoy refiriendo a gobiernos regionales, a gobiernos provinciales, gobiernos distritales, ¿no? La gestión es uno de los principales, creo, problemas que tenemos, ¿no? Solamente basta revisar el último ejercicio del 2020 donde el más eficiente solamente ha podido gastar un 69, 70%, ¿no? Y el resto, el que ha tenido menos eficiencia, escasamente ha llegado a un 15%, ¿no? Y esto demuestra que por eso se generan las brechas, ¿no? Porque dinero ha existido, pero el nivel de gestión no existe. Y el otro tema es el tema de la corrupción. Desde el Parlamento, ¿no? Ya yéndome a las propuestas que usted plantea, ¿no? ¿Cómo establecer un mejor mecanismo de control hacia los gobiernos subnacionales? Hay un tema, y por eso es que yo me animé a ir al Congreso de la República, porque actualmente soy regidora de Lima, ya por tercera vez, estoy de licencia, obviamente. Y me animé porque vi la inercia, vi la forma como se está desarrollando los gobiernos, tanto en Lima Metropolitana como en los diferentes distritos. Y también por lo que he viajado. Como tú dices, no hay unas fiscalizaciones. Ni tampoco hay una ayuda por parte del Congreso a los gobiernos. O sea, no solamente tienes que ir con el látigo. Tienes que primero enseñar, ayudar, y después dar con el látigo si no está abajo. ¿No? Pero hemos visto que no se han gastado los presupuestos, se devuelven los presupuestos. En muchos casos tienes tú el 80% en gasto corriente y el 20% en ejecución. Y hay un tema que es bien importante, fíjate tú. Lo que hizo la alcaldesa de Bogotá, chapó la bandera de la pandemia y salió adelante con su ciudad. Eso debió haber hecho el alcalde de Lima y los alcaldes distritales. En el caso de Lima Metropolitana, ¿no? Salir adelante, ayudar al gobierno central con el tema de la pandemia. Y lo tenías a hospitales de solidaridad, tenías el bienestar social, tenías participación vecinal, tenías seguridad ciudadana. Y tenías, sobre todo, ver el tema de las ollas comunes, que hoy son la salvación de muchas personas. Pero no, pues, es que todo el mundo entró en modo pandemia. Me refiero a las autoridades, ¿no? Entonces, este, no puede ser posible, pues, que para entrar un trámite en la municipalidad se demore en dos, tres, cuatro días. Y para dar una solución de ciudad se demore en cinco o seis meses. Entonces, mira, vamos a vivir, qué pena, que, la verdad, qué pena que no haya aún una fiscalización. Y yo desde el Congreso de la República y para muchos alcaldes que me conocen, no soy nada injusta, pero soy muy recta. Pero yo, como les digo, les daré las armas y la ayuda que ellos necesitan, pero también voy a ser muy estricta en fiscalizarlo. Por el mismo conocimiento municipal que tengo, ¿no? Estamos dialogando con la arquitecta Norma Yarro. Ella forma parte del equipo de Plan de Gobierno de Renovación Popular y es candidata al Parlamento de la República por Renovación Popular con el número cuatro. Ella lo está señalando para quienes nos están siguiendo a través de nuestro canal YouTube y a través de Facebook, ¿no? Hablemos un poco de una propuesta que estaba revisando, ¿no? Usted indica que hay que darle un nuevo impulso a los programas sociales, Jalí Warma y al programa Juntos. ¿De qué manera se puede recausar, se le puede dar un nuevo impulso a estos programas? Mira, bueno, yo lo que he dicho es que voy a trabajar el tema de hambre cero. Yo creo que me ha encargado a mí Rafa en la ofensa aliada. Primero, hay que reconocer a las hollitas comunes como parte de una asociación, ¿no? Hay que darles el presupuesto, darles la preparación y que lleguen los alimentos a sus diferentes hollitas. Lo segundo, revisar el tema de los comedores populares. Fíjate tú que con el tema de la descentralización, se le pasó a los gobiernos locales ciertos presupuestos y para variar, lo que pasa con el tema de los presupuestos generales, llega a la mitad de las donaciones a los comedores. Hay que ver eso. El tema de Caliguarma, el tema de Caliguarma es un programa que funcionó. No podemos ser tampoco mezquinos en decir que no, pero hay que mejorarlo. Recuerda tú que estamos viviendo una nueva convivencia, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay que ayudar el vaso de leche, por ejemplo, hay que repotenciar el vaso de leche. Porque ahorita nosotros tenemos dos problemas graves, salud y alimentación. Y el tercero, que es bastante grave, es la falta de empleo. Si nosotros les aseguramos a nuestra población que tengan una alimentación adecuada, con los comedores, con Caliguarma, con las hollitas comunes, con el vaso de leche, vamos a poder darles de alguna manera esa tranquilidad que hoy las familias necesitan. Pues no solamente se les muere un pariente, se les muere un esposo, se les muere un hijo, sino que encima tienen que sufrir la falta de trabajo y la falta de alimentación. ¿Eso se puede hacer cómo? Sincerando y fiscalizando cómo se están llevando esos programas, cómo se han llevado esos programas. Hemos visto tú, pues, que cuando se dieron los bonos en las canastas, muchos se quedaron en el camino en la casa del pariente, del pío y del amigo del alcalde. Ahí viene el problema, el tema de la filtración, ¿no? O sea, no hay una buena focalización ni mucho menos hay un buen filtro, ¿no? Y usted lo acaba de señalar, ¿no? Nosotros hemos recibido innumerables quejas en un momento que se inició el reparto de las canastas cuando se decreta la emergencia en el país, ¿no? Que recibían los familiares de funcionarios de algunos consejos municipales, etcétera, etcétera, ¿no? No teníamos una relación exacta de quiénes eran los beneficiarios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que generamos justamente un buen nivel de información y logramos una buena focalización en los gastos y en la distribución, ¿no? Lo que pasa es que, mira, si tú no tienes un censo, un conocimiento, una estadística de qué es lo que está pasando, y todo se convierte en no tener una data actualizada y porque no les da la gana de tenerlo en la municipalidad para cobrar el predial y inmediatamente decir no tienen problema, ¿no? Si existe la data, si existe, las municiones deberían saber cuáles son, estamos en extrema por ese cual personas no están en extrema por eso. Hay que hacer un análisis, yo te digo, se puede hacer una fiscalización, pero también con una contraloría de la República que funcione, que no se haga de ojitos tapados, para un lado sí, para otro lado no. ¿Y por qué te lo digo? Porque he mandado varias cartas a la Contraloría General de la República denunciando varias cosas raras que yo vi en la municipalidad y la verdad que no he tenido respuesta y me contesta que están en pandemia y que ingresa por mesa de partes. Entonces, ya no, pues, si yo creo que me metí en un partido donde Rafael López Alea es un tipo frontal y que ha hecho cero corrupción, muerte política para el político corrupto, pues vamos a eso y hay que hacerlo con muchísima fuerza, con muchísima fortaleza. O sea, no podemos dudar ya, ya no estamos hablando de ti, de mí, de nuestras familias, estamos hablando de un país totalmente venido a menos. En la parte rural se están muriendo y no están dentro de la estadística que tiene el Ministerio de Salud. porque obviamente ya cuando el ser humano se convierte en un número ya le hemos perdido la estima y la categoría como personas. Así que nada, mira, yo te digo me conozco y conozco que mis hijos se están comprometiendo conmigo como me han dicho madre, estás metiéndote en un problema grande. Pero yo lo voy a asumir, le digo, lo voy a asumir con muchísima fortaleza, con muchísima, digamos, dureza cuando tenga que haber. A mí un alcalde no me ha venido con un cuento de que se perdió la mitad de las canastas. Ahí habrá que entrar. Y sí, pues, veremos en la Comisión de Gobiernos Locales qué está pasando. Mira, cuando el Estado se una como Estado en una guerra la vamos a ganar. Entonces, acá hay que unir Congreso de la República, Poder Judicial, Gobierno Central y gobiernos locales, regionales, distritales para poder salir adelante. Pero si entre todos nos estamos metiendo cuchillos, no vamos a salir nunca adelante. Y estamos hablando de una pandemia y te lo digo, no va a terminar en el 2022, lo tenemos en 2022 y tenemos el problema de la pospandemia. Arquitecta Norma Yauro, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional de RCR, Red de Comunicación Regional. Le deseo los mejores éxitos para este domingo. Muy gentil, ha sido con nosotros a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Los gentiles han sido ustedes en permitirme llegar a la población en estos cuatro últimos días que tenemos, cuatro, también es el número con el que voy al Congreso, y en permitirnos que nos conozcan, que nos conozcan como personas que queremos hacer cosas por nuestro país. No nos motiva otra intención. Y muchísimas gracias, realmente, cada espacio que nos dan, cada momento que nos permite llegar a la población para nosotros es una satisfacción, es un orgullo de poder decirnos, conózcanos, somos personas de a pie y que los cargos duran cinco años, pero lo que hace una persona te dura para toda la vida. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.